Y en el siglo XVI, los dominicos compusieron la letra de los parlamentos y compusieron la música. Es una danza guerrera que consta de 36 bailes. El significado en el registro es un ritual de adoración a los astros y representa los movimientos circulares del sol. Y en el siglo XVI, acompañados de la banda de música de Santo Domingo Albarrada, recibamos al grupo de danza Latsidú para presentar la danza de la pluma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!